¡Suscríbete al canal! ¿Me encanta? ¡Oye, ¿qué te pasa? ¡Se acabó el tiempo del telescopio! ¡Monedas! ¡Necesito monedas! Toma, puedes usar estas. Ha sido un placer poder observarte. Ahora quiero que tú sigas divirtiéndote. No me debes nada. Ese es el uniforme de una escuela muy prestigiosa. Tienes razón, pero no sé de cuál. He de darle las gracias. ¡Ay! ¡Es tan pequeña que quedó atrapada! Ahora recuerdo, esas chicas son de la secundaria élite. Los ricos y los políticos envían a sus hijas a esa escuela. Debe ser el día en que todas las escuelas excluyan.